¡Ey! ¿Qué pasa, Doberto de Islandia? Estamos aquí escondidos, sí, 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 yo, detrás de un meca, porque no tenemos absolutamente nada. Ha caído aquí y estamos en The Sheep. A Isis le ha llegado un WhatsApp y se me ha apretado el ojete de tal manera. Al escuchar el WhatsApp de Isis... Mira, vamos aquí al bujero. ¡Ay, qué susto de WhatsApp! Sí, mira, hay un cofre. Vale. Tengo una pistola y una de estas. Bueno, vamos a seguir hablando flojito, porque... Venga, coge la pistola. Aquí tengo la pistola, Isis. A la salida. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha dejado el meca ahí! ¡Curre, curre, curre, curre! No, 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 lo he cogido. No, no. ¡Uy, va! Yo le he tratado. Un besazo. ¡Séan felices! ¡Hasta el próximo vídeo!